¿Sí? Por alguna razón extraña, ¿verdad? Entonces, los gustos que ahora tenemos, de alguna forma los fuimos descubriendo y los fuimos escogiendo. Ah, ok. Esto lo vuelvo a pedir, ¿no? Esto lo vuelvo a repetir, ¿verdad? Entonces, sin analizar si este gusto debería gustarnos, deberíamos tenerlo en nuestro set de gustos o no. Entonces, es la clave. Aprende a escoger tus gustos. Aprende a sacrificar pequeños gustos destructivos. El éxito requiere sacrificar gustos y cumplir con tus disciplinas. Entonces, no dejes que tus gustos sean tus peores enemigos. Escoge los gustos que te hagan crecer. Escoge leer y haz que te guste leer. A veces somos obligados a tener ciertos gustos solo para que nos acepte algún grupo, ¿verdad? Te acepte tu pareja. Ser aceptados por los demás. Es decir, vamos cambiando gustos mayores por gustos menores, ¿no? Lo que decíamos de Luis Miguel te dice, pero deja eso. Y dice, bueno, ok, me gusta más Luis Miguel que Herbalife. Te quedo con Luis Miguel, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿qué gustos debes tener tú si te quieres convertir en una persona de éxito? ¿Qué gustos deberías tener tú? Quizás cosas que ahora no te gustan deberían, ¿qué? Gustarte. ¿Verdad? ¿Qué tipo de ropa debe gustarte? ¿Qué tipo de colores deben gustarte? ¿Qué tipo de bebidas deben gustarte? ¿Qué tipo de actividades deben gustarte? ¿Verdad? Porque el éxito, perdón, no tolera, ¿eh? No te va a aceptar si no tienes, ¿qué? Los requisitos, los gustos, las características para que llegues ahí. Es decir, el éxito no perdona, ¿no? Dice, bueno, vamos a hacer una excepción. Dale chance, hombre, total. Dale, cien mil dólares al mes. Ya después vemos si cambia o no. No funciona así. Llegas ahí ya con las características o no te dan nada, ¿verdad? Entonces, para que a alguien le guste lo constructivo, el éxito, ¿qué tienes que hacer? Hagamos que experimente eso. ¿Verdad? Y luego hagamos que experimente lo contrario. Como dice Jim Brown con los niños. ¿Qué quiere ser rico o pobre? Dice, no sé, papi. Dice, bueno, vamos allá donde viven los pobres. Mira el drama de la vida. Mira cómo viven aquí. Mira esas casas. Mira lo sucio que está. Mira esa gente llorando, no tiene para comer. ¿Quieres vivir así? Dice, ay, no, papi. Dice, ahora vamos acá a las lomas, ven. Mira estas casas. Mira qué grandes están. Mira los pastos tan bonitos que están. Mira los coches que hay ahí. Mira los guardias. Mira esa gente que bien vestida sale. Mira, aquí no hay llanto. Aquí todo el mundo está bien. ¿Dónde te gustaría estar mejor? Dice, niño, pues acá, papi. Ok. Entonces vamos a empezar haciendo tu ahorro. Vamos a hacer tu cochinito. Vamos a pasar por ahí. Tienes que comprar jabón para vender. Te voy a comprar dos bicicletas. Una la rentas, otra es para ti. Te voy a comprar dos para ir hermano. Uno es para que lo rentes y otro juegas tú. ¿No? Así debe ser. Y lo vas haciendo que tenga, ¿qué? Otro tipo de gustos, ¿verdad? Otro tipo de gustos. ¿Quieres que tenga el gusto por los Mercedes? Por los sientas en el Mercedes. Mira, siéntate. ¿Eh? ¿Qué tal? Muy diferente al Volkswagen, ¿verdad? Increíble, ¿no? Mira el Z3, ¿qué tal? ¿No? Entonces, es decir, es más fácil que hagas que la gente cambie sus gustos por experimentación que por imaginación. Que por teoría. Obviamente la experimentación convence más que las palabras. ¿Verdad? Si tu discurso no le está llegando, llévalo ya. A ver. Entonces. La mayoría que hace, hace lo que le gusta tanto como puede sin ver si le conviene o no. ¿Verdad? Entonces, finalmente la gente que, en general, come lo que le gusta, bebe lo que le gusta, sin saber si le conviene o no. ¿Cuál es la clave de lo que siempre hemos dicho aquí? La clave no es hacer lo que te gusta. La clave es hacer, ¿qué? Lo que más te conviene. Esa es la clave. ¿Verdad? Para corregir todo este tipo de situaciones. Y, ¿por qué eso? Oímos la música que nos gusta. Vamos a los conciertos que nos gusta. Hablamos de lo que nos gusta. Casi todo gira, ¿qué? En torno a lo que nos gusta. ¿Verdad? Reaccionamos como nos gusta, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la clave? Aprende a controlar tus gustos. Aprende a controlar tus gustos. ¿Por qué razón? Porque los gustos son posesivos. Los gustos te atrapan. Los gustos se convierten en hábitos. Y después se hacen vicios. Si dejas que crezcan, te destruyen. Y después no te puedes deshacer de ellos. Te conquistan poco a poco, sutilmente, inadvertidamente, de forma callada, de forma silenciosa. Y después te controlan. Entonces, la clave es, controla la cantidad de gustos que te puedes permitir. Si controlas tus gustos, controlas tu vida. Esa es la clave. ¿Cómo esperas controlar una organización si no puedes controlar tus gustos? Entonces, la clave no solamente vas a controlar tus reacciones. No solamente vas a controlar tus emociones. Ahora tienes una tarea más. ¿Controlar qué? Tus gustos. Tus gustos. La pregunta es, ¿qué gustos tengo? ¿Saben ustedes que los gustos de la clase alta son totalmente opuestos a los gustos de la clase baja? Es decir, los gustos de los ricos son totalmente opuestos a los gustos de los pobres. Los gustos de la gente de éxito son totalmente opuestos a los gustos de los fracasados. Totalmente opuestos. ¿Verdad? Seguramente el ignorante odia leer y el sabio ama leer. ¿Verdad? ¿No será así? Seguramente el fracasado odia trabajar y el exitoso, ¿qué? Le gusta trabajar. Hasta se pasa de trabajo, ¿no? ¿No es así? ¿Sí? Seguramente al estudioso le gusta tomar notas, le gusta tomar clases y seguramente al ignorante odia eso, ¿verdad? ¿Cuántos no estarán aquí por esa razón? Ay, no. ¿Otro seminario más? Ay, ¿de tres días? Ay, no. Y luego ese es lo que no para. ¿No será así? No tendrá alguno, no tendrá algunos entre sus disgustos seminarios, ¿no? Así como dijimos, importante o no importante, ¿no? Cosas que te gustan, y aquí pusieron televisión, no sé qué. Cosas que te disgustan, y aquí pusieron seminarios, tomar notas, leer libros, ¿no es así? Sí. Ahora fíjate, no es solamente tu sistema de valoración mental que tienes que corregir, también tienes que corregir tu sistema del sentir. Tu sistema de valoración del sentir, ¿verdad? De las sensaciones. Entonces, primero es qué gustos tengo. Segunda pregunta es, ¿a dónde me están llevando mis gustos? Si satisfaces todos los gustos que tienes, finalmente, ¿qué vas a obtener? Entonces, tendría que hacer todo este análisis, ¿qué te gusta, qué te disgusta? ¿Verdad? No vaya a ser que te guste levantarte tarde, te disguste la madrugada. No vaya a ser que te guste más descansar que trabajar, que esforzarte. Entonces, tus gustos se apoderan de tus pensamientos, de tu mente. ¿Verdad? Obviamente, si es un gusto constructivo, qué bueno, ¿no? Qué bueno. Wow, mira este. Me encanta leer, le encanta trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los gustos se apoderan de ti y se convierten en una necesidad imperiosa por satisfacerlos. Y obviamente, entre más grande es el gusto, más importancia toma. Entonces, tratamos de satisfacer los más grandes y dejamos al final los más pequeños. ¿Verdad? Entonces, pareciera que la prioridad número uno en la vida de la gente es satisfacer sus gustos sin control ni equilibrio. El problema ya dijimos, no es tener gustos, es no saber diferenciar cuáles son constructivos y cuáles son destructivos. Y la clave sería tener ambos bajo control, constructivos y destructivos. Propiedad número dos, satisfacer nuestras necesidades tomando en cuenta nuestros gustos. Entonces, muchos de los problemas de la humanidad se originan en sus gustos. Ahora, esta es la clave. Los gustos se pueden cambiar. Esta es la clave. Cosas que antes te gustaban, puedes hacer que dejen de gustarte. Y cosas que antes no te gustaban, puedes hacer que qué? Que te gusten. ¿Verdad? La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo hago que algo me guste? Punto número uno, empieza a hacerlo. Ponte a hacerlo. ¿Quieres que te guste el vino blanco? Ponte a tomar qué? Vino blanco. ¿Quieres que te guste el trabajo? Ponte a qué? A trabajar. ¿Quieres que te guste leer? Ponte qué? A leer. Empieza a leer. ¿Verdad? Empieza a hacerlo. Punto número dos. Pon tu mejor esfuerzo. Pon tu mejor esfuerzo. Es decir, no nada más le des un traguito. Dale de una vez, tómate un vaso. ¿No es así como lo hacemos? ¿Cómo hiciste que te gustara el tequila? ¿A poco a los 10 años ya te gustaba? El primero, ¿cómo fue? ¡Ay! ¡Ay, qué feo tú! ¿Eso es lo que toman los adultos? Sí, dale otro trago. Dale otro. Y al cuarto dice, ¡ay, qué bonito! Ya ni lo siento. ¿No? Dice, ¿qué sientes? Nada. ¿Cómo que nada? Dice, nada. No siento las manos, no siento la cabeza, no siento nada. ¿No fue así? El primer cigarrillo, ¿cómo fue? ¿Verdad? Pero nunca hubieras hecho que te gustara si no empiezas a qué? Hacerlo. Esas cosas no nos gustaron automáticamente. Tuvimos que hacer que nos gustaran. ¿Verdad? Entonces, número uno, empieza a hacerlo. Número dos, ¿qué? Pon tu mejor esfuerzo. Tómalo en grandes cantidades, ¿no? Número tres, conócelo lo mejor que puedas. Te dan una cátedra sobre el vino, ¿no? Dice, mira, este es el vino blanco y del viñedo no sé qué. Este es el fulano de tal, quién sabe de dónde. Este es chileno, quién sabe qué. Este es de Francia, quién sabe qué. ¡Ah, qué feo! Con razón. Y ahora que te sientes experto en el vino, ya vas a ir a la cátedra a tu novia, ¿no? ¿Verdad? ¿No es así? Déjame pedir un vino, un chanique de... no sé dónde. Y yo, ¡ay, cómo sabes! Y tú tomas vino, sí, mira. ¿No? ¿No es así? ¿No haces así que te guste? Entonces, ¿qué? Conócelo lo mejor que puedas. Siguiente punto. Búscale ventajas. Búscale ventajas. ¿Se entiende eso? Búscale ventajas. ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué ventajas tiene? Y por último... Cuando te dé lo que quieres, te va a encantar. Es decir, si por fumar el grupo te acepta, entonces, ¿qué? Te va a encantar. Si por trabajar te haces millonario, entonces, ¿qué? Te va a... encantar. ¿Verdad? ¿Se entiende? Esa es la clave. Esos puntos son claves. Acuérdense, eso es instrucción, no es motivación, aunque les he dado una dosis de motivación. ¿Verdad? Pero es que, instrucción. Entonces, finalmente, volvemos a la filosofía. Todo esto es parte de tu filosofía. Ahora, empieza a hacerlo, taratara, taratara. Entonces, ¿la clave está dónde finalmente? En la información, en la filosofía. Es la información la que cambia tus gustos. Es la filosofía la que cambia tus gustos. Es la información correcta la que corrige gustos equivocados. Entonces, ¿cuál es la clave? Adquiere información, ¿qué? Constructiva. Siguiente punto. Estamos en las sensaciones. El querer. Hablamos de los gustos. Acuérdense lo que decíamos, ¿en qué nivel estás? ¿Te acuerdas? Me gustaría, no es suficiente. Ya estás en el gusto. El gusto se tiene que transformar en qué? En querer y después en... Amor y después en... Deseo y después en... ¿Ya se les olvidó? No. Obsesión y después, ¿qué? Pasión. ¿Creen que yo no me lo sé? ¿Verdad? Es lo que yo estaba sospechando. Entonces, querer. ¿Verdad? El querer. El querer. Es importante el querer porque el querer, ya dijimos, denota decisión. Una prueba de que lo quieres es que nunca dejas de pensar en ello. Automáticamente se te mete en la cabeza, así como la insatisfacción. ¿Verdad? Es decir, la insatisfacción hace que quieras. El querer te atrapa, te conquista, se apodera de ti. Te pone en acción. Lo más importante del querer, te pone en acción. ¿Verdad? Entonces, el querer denota dos cosas. Decisión y acción. Dos cosas. Por eso es importante el querer. ¿Verdad? Y entonces, qué bueno que te atrape, que te conquiste, se apodere de ti. Ahora, también, lo que tú quieres puede ser destructivo o puede ser qué? Constructivo. ¿Verdad? Lo que, mucho, tus metas tienen que ver mucho con lo que tú quieres. Entonces, hay metas correctas, metas incorrectas, metas constructivas y metas qué? Destructivas. ¿Verdad? Entonces, ahí está la clave en saber escoger lo que quieres. Porque al escoger lo que quieres, estás escogiendo tus metas. Muy importante. ¿Verdad? Pero más importante que todo, primero que todo, ¿es qué? Saber qué quieres. Ese, a veces, es el proceso más difícil. ¿No les ha pasado? Bueno, ¿pero qué quiero? ¿Qué es lo que quiero realmente? Bueno, me voy a vivir a tal lugar. Llegas ahí y dices, ay, pero no. No, no, es esto lo que quiero. Y te vas a otro lugar y como que no encuentras qué es lo que quieres. ¿No les ha pasado? ¿Qué es lo que quiero realmente? Y no sabes y no logras descubrir qué es lo que quieres. ¿Verdad? ¿Qué es lo que quieres? Te casas y dices, ay, pero no es lo que quiero. Te divorces, no, pero no es lo que quiero. Entonces, ¿qué fregados quiero? Es importante que tengas claro lo que quieres. Es el punto que quiero hacer. ¿Verdad? Porque si no sabes lo que quieres, ese es el problema. Te haces inestable. El que no sabe lo que quiere, le llamamos inmaduro. Es signo de inmadurez. No sabe lo que quiere. Es un niño todavía, no sabe lo que quiere. ¿Verdad? Y a veces no sabe lo que quiere porque no tiene este cúmulo de información para escoger de ahí lo que quiere. ¿Me expliqué? Pues los hice bolas. ¿Sí? ¿Me entendieron? Porque yo no. ¿Verdad? Entonces, es importante saber qué quieres. ¿Verdad? Una vez que sabes qué quieres, ahora sí ya tienes una meta quizá determinada. Y sesiónate que tus metas sean realmente grandes, fuertes, importantes. Que haga algo grande de tu vida. ¿Verdad? Que traspase fronteras, que tenga que ser al máximo. Y esa es la clave. Si lo que quieres está equivocado, ten la capacidad de cambiar ¿qué? Lo que quieres. Lo que llaman los gringos el trade-off. ¿No? Si quería una camisa blanca, no hay, pero me la ofrecen una negra, ok, tomo la negra. ¿No? Aprender a cambiar las cosas que quieres. Sobre todo cuando más te conviene. ¿Verdad? Obviamente querernos es difícil, siempre queremos cosas, pequeñas y grandes. El problema es que lo que queremos no siempre es constructivo. ¿Verdad? Entonces, hay que analizar. Hay que analizar cuáles son las razones. ¿Cuáles son las razones? ¿Verdad? Para querer lo que quieres. ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son las razones? O para no quererlo. ¿Cuáles son? ¿Verdad? Y tienes que hacerte estas preguntas. ¿Te conviene quererlo? Así como el gusto, ¿te conviene ese gusto? ¿Te conviene quererlo? Segunda pregunta. ¿Por qué lo quieres? ¿Y han oído esa respuesta? No sé. ¿Han oído esa? Oye, ¿por qué lo quieres? No sé. ¿Tú quieres ese carro? Sí. ¿Y por qué lo quieres? No sé. Es que no sé por qué lo quiero. Solo lo quiero. O con las personas, ¿no? Oye, ¿por qué quieres ese hombre o esa mujer? ¿Por qué la quieres? Es que no sé. Es superior a mis fuerzas. Debe haber sido amor a primera vista. ¿No les ha pasado? ¿Verdad? Entonces tienes que saber por qué lo quieres? Tener las razones claras de por qué lo quieres. Dices, bueno, quiero ese carro porque es rápido, corre hasta 260 kilómetros por hora, tiene un sistema de seguridad así. Por todas esas razones, ¿qué? Lo quiero y además porque cuesta 80 mil dólares. Y no sé qué hacer con esos 80 mil, entonces lo voy a comprar. Es decir, debes tener claras qué, las razones. Por eso yo preguntaba ayer, ¿por qué razón quieres tener éxito? Si ustedes quieren ser equipo de presidentes, ¿por qué? No sé. Me dijeron que hay que llegar, pero yo no sé realmente. Porque bien puede ser que el que no sepa te atrase en tu progreso. ¿Verdad? ¿Por qué deberías quererlo? La siguiente pregunta. ¿Por qué lo quieres y después qué? ¿Por qué deberías quererlo? Y luego, ¿por qué estás obligado a quererlo? ¿Por qué tienes que quererlo? ¿En qué te beneficia el obtenerlo? Si es que todavía no lo tienes. Y una pregunta importante es, si no lo pudieras obtener, ¿lo cambiarías por otra cosa? Y ahí te das cuenta si realmente lo quieres. Dice, ok, ¿tú quieres a Luis Miguel? Sí. Oye, pero si no puedes ser Luis Miguel, ¿te podríamos dar a Chayanne? Y que dice, bueno, sí. Ah, oye, entonces tú no lo quieres tanto. ¿No es así? Ya desde ahí se nota que, con esa facilidad. Muy diferente de decir, no, 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 no. Dice, no, porque mira, ahorita Luis Miguel no puede, tendrías que esperarte tres años, me espero. Ese sí quiere. ¿Entienden lo que estás diciendo? Primero determinar lo que quieres, ¿verdad? Y luego, ¿qué ventajas tiene el que lo quieras? Entonces, eso es con respecto al querer. Ahora hablemos del deseo. El deseo. ¿Están cansados? No. ¿Seguros? ¿Seguros? Deseo. Está aguardando el entrenamiento, ¿no? Les apuesto algo. No sabían que yo les iba a hablar de todo esto. ¿Verdad? Esa es la parte que me encanta, sorprenderlos. Quiera decir, Eduardo, sobre los pasos del éxito. ¿Verdad? Una vez dije, dije en Nervalife, recientemente, dije, ¿saben qué? Ustedes deberían dejarme que yo pase al escenario. Hablar aquí con toda la gente en la extravaganza. Y me dicen, ¿de qué vas a hablar, Eduardo? Como me tienen un poco de miedo, porque soy muy agresivo en el escenario, y luego soy incontrolable y digo lo que yo quiero y no lo que ellos quieren que yo diga. ¿Verdad? Bueno, entonces les dije, bueno, hablaría de un tema neutral, o sea, que no genere tanta polémica, ¿no? Porque lo que ha generado polémica es cómo explico yo la construcción de la organización y cómo explico la obesidad y la nutrición. ¿Verdad? Dije, hablaría de algo neutral, de los pasos del éxito. Y me pregunta Pipe, me dice, ¿y cuál es el primer paso? Dije, circunstancias. Y como que nadie le dijo, ¿qué va a hablar esto, no? Dijeron, no sé, ahorita no hay tiempo, no sé qué, no hay espacio, después veremos. Ok, está bien, hay cuando ustedes quieran. ¿Verdad? Yo voy a seguir tomando mi rollo, hay cuando ustedes quieran. Y obviamente tendría que, ellos tendrían que ir todos los entrenamientos para decir, ¡guau, qué valioso es! ¿Verdad? Entonces, hablemos del deseo. El deseo. Más allá del querer, más allá del amor. El deseo. ¿Qué es el deseo? Es la fuerza motora que te impulsa. Es la fuerza motora que te da energía, vigor, que te hace incansable. Ciego a los obstáculos, ciego a los problemas. Dice, pero va a llover, no importa, me llevo un paraguas. Dice, pero va a llegar tarde, no importa, me llevo el carro. Oye, pero va a estar oscuro, no importa, me llevo una lámpara. Eso nace cuando tienes, ¿qué? Deseo. ¿Verdad? Es importante llegar a este punto de deseo. Es decir, ¿cómo pasas del gusto al querer, al amor, al deseo? Alimentando ese gusto. Es decir, ya estamos de acuerdo, es un gusto constructivo, no sé qué, ya dijimos cómo lo cambias. ¿Qué tienes que hacer con ese gusto, con ese querer? Lo alimentas. ¿Cómo lo alimentas? ¿Cómo haces que desees ese Mercedes Benz? Lo ves una vez más, lo sigues viendo una vez más, ahí agarras la fotografía, la pones en tu recámara, en el cuarto de baño, y ahí ya estás viendo, ¿qué? Todo el tiempo, y te acuerdas la vez que te dejaron que te subieras a alguien en la agencia. Cómo te sentías, cómo te veías, ¡ay, qué increíble me veía! Me veía hasta mejor que Eduardo, ¡ay, Dios mío! ¿No? Así que lo alimentas. Lo tienes que seguir alimentando para que se vaya haciendo como que una llama que empieza a tomar fuerza, y fuerza, y fuerza, y te invade, y ahora sí vas con todo. ¿Entienden lo que digo? Tienes que alimentar ese querer para que se convierta en deseo. ¿Qué hace cuando tienes, qué pasa cuando tienes deseo? Mira lo que el deseo proporciona. El deseo automáticamente te va a proporcionar seriedad, responsabilidad, compromiso, esfuerzo, para conseguir lo que quieres, desesperación, te va a hacer sordo a lo negativo, te va a hacer insensible al dolor, eso va a ser el deseo por ti. Entonces, con deseo es fácil esforzarte. Con deseo todo es posible. Con deseo haces todo lo que sea necesario. Si ustedes no tuvieran ese deseo, no tendría que pedirles a ustedes que hagan lo posible y lo imposible. ¿Lo harían qué? De forma automática. No tendría a ustedes que estarlos llamando, ¡Ey, señores! No se vayan a olvidar, por favor, 30 de noviembre, ¿eh? No te vayas a olvidar, ¿eh? No te vayas a comprometer a ser padrino de algo, ¿eh? ¿No? No tendría que decirles nada de eso. Porque ustedes, ¿qué? Ya desde hoy, automáticamente, mentalmente dirían, yo voy a estar ahí, voy a estar con 10 más. Eso sería automático ya. No tendría que estarles llamando. Israel, mándales un email, por favor, no se les vaya a olvidar. Eso sería, ¿qué? Jamás se te podría, ¿qué? Olvidar. Sobre todo si viviste la experiencia. ¿Por qué es la diferencia? ¿Cómo le puedes transmitir esto al que no vino? La diferencia. Esta emoción de dorso, los gritos, esta intensidad. Si, ay, Dios mío, no lo había visto así. ¿Sí? Ahora tú tienes esa capacidad de emocionarte también, de ponerte intenso también, sí. Sí. Este tipo de actitud este tipo de emoción, este tipo de reacción ayudó a que llegara a donde estoy, ¿me lo creen? Hablarle así a los grupos, hablarle así a la gente. Ahora sí, esta emoción, esta reacción correcta, la combinas con esta información correcta, eso es que, poderosísimo. Eso es lo que ustedes tendrían que trabajar en tratar de copiar cuando hablas con la gente. ¿Verdad? Porque hay gente que trata de hablar muy espiritual. ¿No? Otros tratan de ser muy agresivos. ¿Verdad? Otros nada más muy emocional. Pero llegar como a que este punto clave, ¿no? Este punto clave. ¿Verdad? Este punto clave. La emoción que hay en ese entrenamiento igual a la emoción que había en los que haces primeros de mentalidad. ¿Verdad? Es decir, para los que creen que yo no podía hablar así, claro que puedo hablar así. Quitarle el mongol y todo eso fue fácil. ¿Verdad? Fue fácil. Entonces, con deseo es fácil, ¿qué? Todo. Todo es posible. Con deseo haces todo. No importa lo que tengas que hacer. Con deseo averiguas. Buscas la manera. Te pasas noches estudiando. Sin deseo, estás apagado. Estás frío. Estás muerto. Porque ya dijimos, el deseo te enciende. El deseo te hace vibrar. El deseo te hace estremecer. El deseo te hace arder. El deseo te hace explotar. Es lo que tú necesitas. Es decir, ponerte a arder cuando tú quieres, ¿qué? Arder. Esa es la clave. Ya tienes el deseo ahí. Ya no va a estar listo para... Una chismita nomás para que estalle. ¿Entienden lo que digo? Ustedes tienen que tener ese entrenamiento. ¿Cómo sacar la emoción en el momento correcto, el deseo en el momento preciso? ¿Y cómo hacer que se mantenga ahí día tras día, todos los días? Que no se te vaya. Imagínate que se te va. Te levantas un día como el que canta y dices, ¡ay, no tengo voz! ¡Ay, se me fue el deseo! ¡Dios mío, no tengo deseo! ¿No sería trágico, grave? No puedes dejar que el deseo se te vaya. El deseo tiene que inflar, te tiene que darte coraje. El deseo te hace resistir. Te hace ver lo posible aun cuando sea, ¿qué? Imposible. Te hace ver lo fácil aun cuando sea difícil. Te hace que lo intentes. Te hace que te pongas en marcha. Hace que te pongas en acción. Te hace buscar y buscar y buscar hasta que encuentras la solución. Ese es el deseo. Y luego, al mismo tiempo, te hace soñar. Te pone a imaginar. Hace que estés atento, que estés alerta. Y es lo que hace el deseo por ti. Te hace decidir rápidamente. Hace que te comprometas inmediatamente. Hace que inmediatamente te resuelvas. El deseo te da firmeza. Te hace luchar. Hace que no te des por vencido, ¿qué? Jamás. Hace que seas un mal perdedor en tu lucha por conseguir el éxito. Que no aceptes, ¿qué? Derrotas. Que lo intentes, ¿qué? Una vez más. Esa es la clave aquí. Simplemente intenta lo que. Una vez más. Solo una vez más. ¿Verdad? Solo una vez más. En mi casa me preguntan, Eduardo, ¿cuándo le vas a pagar? Digo, solo una ciudad más. Solo una ciudad más. Solo una reunión más. Solo un anuncio más. Si no te concentres en diez más, ¿simplemente qué? Uno más. Es todo lo que tienes que hacer. Un seminario más. Una hora más. ¿Verdad? El deseo es el mejor motor para que cambies. Para que te ajustes al plan. Te ajustes a las circunstancias. Con deseo, ninguna dificultad te desanima. Entonces, es increíble lo que hace un hombre cuando tiene deseo. Increíble lo que hace un hombre cuando tiene deseo. ¿Hasta dónde puede llegar cuando un hombre tiene deseo? Es increíble. Lo que es capaz de hacer un hombre con deseo. Un hombre con deseo, como lo que decía hace rato, da el todo por el todo. Un hombre que toma riesgo. Se arriesga a lo que sea. Lo arriesga a todo. Y también es increíble todo lo que logra un hombre cuando tiene deseo. Entonces, por lo tanto, es increíble lo que el deseo puede hacer por ti. Por eso es algo que yo les puedo recomendar aquí. Es que ármate de deseo. Llénate de deseo. Porque el deseo te transforma. El deseo te da vigor. Te da vida. Hace que te muevas. Los fracasados tienen problemas en esa área. Para sentir este deseo por el éxito. Y están así como que medios muertos, medios en coma. No sienten nada. Se emocionan. ¿Verdad? Entonces, el deseo te pone en marcha. Te hace buscar soluciones en vez de problemas. Hace que los grandes obstáculos los veas como pequeños. Que las desventajas las veas como ventajas. Que el trabajo lo veas como diversión. Que el esfuerzo lo veas como placer. Y te hace soñar. Te hace ver lo posible. Te hace ver lo alcanzable. Te hace arder por dentro y te lanza con todo. Ese ingrediente necesitan ustedes. Para ser imparables. Para ser inderrotables. Para ser inquebrantables. Pero ¿qué tiene este hombre que no lo quiebra nada, Dios mío? Si tiene deseo es lo que tiene. Va donde sea. Hace lo que sea necesario. Le pedí que le diera tres lecciones. Le dio las veinticuatro ya. Le dije que le diera un repaso. Le dio diez repasos ya. Le dije que trajera diez gentes al seminario. Trajo a cien al seminario. Dice, wow. ¿Pero qué es lo que tiene este hombre? Si tiene deseos. Todo lo que tiene. Todo lo que tiene. Y dice, ¿por qué este no será? Dice, no, este está en él. Me gustaría apenas. Esa es la diferencia aquí. ¿Quiénes van a ir y van a cumplir sus metas? ¿O quiénes se van a quedar? Ay, Dios mío. Qué difícil es. ¿Dónde hacemos esto? ¿Cómo lo hacemos? Ay, no sé si pueda. ¿Verdad? Entonces es la clave. Cuando tú tienes, ¿qué? Deseo. Si no veas lo difícil que será, ve lo que tú vas a obtener a cambio. Dice, va a ser difícil, no me importa. Va a ser muy pesado, no me importa. Vas a tener que estudiar mucho, no me importa. Lo que tenga que hacer. Dice, me cuesta quinientos pesos, no me importa. Vas a tener que pagar hotel, no me importa. Vas a tener que comer caviar, no me importa. No me importa. Yo quiero estar ahí. Yo voy a estar ahí. Esa es la clave. Yo lo voy a lograr. Pero te van a criticar. ¿Qué me importa? Hay gente que te va a decir que estás loco. ¿Y qué me importa eso? Yo lo voy a hacer de todos modos. Esa es la clave. Lo haces, no importa. ¿Qué? Esa es la clave. Nada, nada, nada. Ay, Dios mío. Y si se pone difícil, ¿qué voy a hacer? ¿Tú vas a estar ahí, Eduardo, para ayudarme? ¿Verdad? Y el deseo especialmente se hace fuerte cuando descubres que lo que tú quieres es posible. Que alcanzar la recompensa es qué? Posible. Cuando te das cuenta que ya estás a un metro, que ya estás a un mes, que ya estás a tres meses, te hace luchar, te hace pasar por todo, dar el todo por el todo. Te da las fuerzas necesarias para resistir, para ajustarte al plan, a las circunstancias, a cambiar todo lo que sea necesario, a humillarte si es necesario, a esforzarte al máximo con tal de lograr lo que quieres. Entonces, con deseo, nada te detiene. Nada te detiene. El deseo crea en ti una fuerza mayor que el esfuerzo mismo. Y especialmente cuando descubres lo que tú puedes hacer. Inicias un progreso acelerado. Simplemente inicias un progreso acelerado. Nada te detiene. Cuando descubres eso, cuando descubres que el plan está funcionando, cuando descubres que tú vas a llegar, dices, ¡guau! ¡Guau! Entonces, dice aquí, si quieres tener deseo por la riqueza, experimenta el tipo de vida de los ricos. Imagínala, ¿cómo será? ¿Cómo puede ser? ¿Por qué creen que los llevo a mi casa? ¿Creen que esa es una buena inversión de mi parte? Sí. Hay gente que ha salido de esa casa y dice, ok, ahora sí voy con todo. Ahora sí voy con todo. Sí. Tengo a Luis Manuel y Sonia en Zamora. Son tercer nivel mío, equipos de millonarios. Su mamá no los dejaba trabajar. No, que vayan al TEC de Monterrey, no sé qué. Fuimos a un evento a Acapulco, y dice la señora, yo también voy a Acapulco. Porque Acapulco siempre quiere Acapulco. Entonces, los invito a los tres, los llevé a que viera a mi casa. Estaba el evento, y yo nada más estaba llevando gente a que viera a mi casa. Los subía y los bajaba, al fin que era ahí cerca. Entonces, dice la señora, ay, ¿y usted se acuesto con Herbalife, señor? Le dije, sí, señora. Ya ves que la actitud de príncipe, sí, señora. ¿Cómo usted comprenderá? ¿Verdad? Y entonces, dice, ya, a mí no me dijo nada. ¿Verdad? Como a la semana, me llama suena y me dice, ya me dejó ahí mamá que me salga de la escuela, Eduardo, porque si tú conseguiste esa casa con esto, esto es lo que nosotros también queremos. Y a darle con fe. Es decir, esa es una buena inversión, llevar gente a esas casas. Obviamente que es una buena inversión. La gente va y me dice, ay, no, pues esto sí deja. Y a darle. ¿Verdad? Entonces, hace eso. ¿Verdad? Cuando metí a Roberto y a José Manuel, ellos sabían que yo no tenía dinero. Entonces, les dije, vénganse, yo los invito a comer. Y ahí ven. Y yo siempre andaba sin nada. Y esta vez, dame la cuenta a mí, por favor, la actitud de príncipe. Y estos se quedaron. Porque, ¿qué esperaban? A ver, saquen hijos. Saquen. Te toca de a tanto, te toca de a tanto, ¿no? ¿Verdad? ¿No fue así? Oye, tiene que estar yendo bien a Eduardo. Y eso que fue un bips. Oye, sí le está yendo bien a este, ¿no? ¿Verdad? Y cuando comencé a José Manuel, me acuerdo, que acababa yo de leer un libro sobre inversiones. Y nos pasamos casi toda la noche de Navidad, hablando sobre lo que yo había leído en ese libro, ¿no? No, es que las inversiones, que las acciones, que se estaba impresionado. ¡Guau! Eduardo, ¿cuánto sabe? Entonces, ¿cuándo le dije? Tienes que meterte a este negocio. Y dijo, no, pues con todo, este experto, con todo lo que sabe de este negocio, pues seguramente ya escogió el negocio perfecto, ¿no? Y se metió, ¿no fue así? Sí, pues eso tienes que leer los libros. ¿Verdad? Aunque no te lo aprendas todo, con tres, cuatro buenas frases que saques de ahí, ya armas una presentación. ¿Sí? Entonces, si quieres tener deseo por la riqueza, estímulate, ve allá donde viven los ricos, pasa por ahí, ¿verdad? una vez quizá que lo has visto te van a hacer el deseo por tenerlo entonces esa es la clave ¿verdad? ya se las dije para que el deseo sea grande sigue viendo lo que te gusta sigue experimentando lo que te gusta siguiente punto reto vamos a hacer un break aquí regresando del break hablamos del reto gracias